Me llamo Cristian Andrés Galindo y estoy en el grado noveno de... Bueno Cristian, cuéntenos, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Eso, ese es un generador hidráulico y consiste en que, digamos pues que cogemos un vaso con agua, le echamos a las cucharas y acá va a haber un cauchito con un dínamo que va a empezar a dar energía por un bombillo. Entonces, al echarle agua acá, eso empieza a dar vuelta y acá el dínamo va a dar energía al bombillito. Benjamín Jaramillo Gómez, décimo A, B, décimo G, décimo G. Benjamín, cuéntenos, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Bueno, en estos momentos estamos viendo un simulador eléctrico de la media técnica del SENA. Está compuesto por parte de otros carros, un motor, parolas, todo, frenos, todo. ¿Cómo entienden esto? ¿Cómo lo entienden ustedes esto? Como un aprendizaje para más adelante, porque esa formación dura dos años, ese y el otro que ya salimos. Bueno, está compuesto por varias partes, ¿qué parte le tocó a usted? A mí me tocó las parolas delanteras, altas y bajas, luces altas y bajas. ¿Cómo funciona? Bueno, eso funciona a través de unos bombillos H4, son esos, un relé que es eso, pero está pegado a otra parte, que va con un cableado al interruptor, que hace que eso lo prenda. ¿Sí ven? Ahí está, en bajas. Lo apago, lo apago y prendo las altas. ¿Cierto? Brian Alberto Gutiérrez Galeano, 11F. Bueno, cuéntenos, ¿qué estamos viendo el día de hoy acá? Acá, como podemos ver, esto es un compuesto, una mezcla que se hace entre harina, agua y tinta china. Al mezclarla toda, se forma una mezcla que al aplicarle fuerza se va a poner dura, y al no aplicarle fuerza va a quedar como un líquido. Como podemos ver, el compañero le va a dar una demostración. Cuando no se le agrega fuerza, se va a hundir el dedo, pero al hacerle fuerza, aplicarle una fuerza, va a permitir que no se hunda la mano. Eso es lo que sucede cuando las moléculas se juntan. Regalas su nombre completo, ¿y en qué grado estás? Sara Luna, ¿qué más? Bueno, Sara, ¿qué es esto? Cuéntanos. Esto es un productor de luz. ¿Cómo funciona? Lo hice con un palo, con dos idis, con una tabla, con un clavo y una cosita de esta. Esto es un motor. Esto es un cablecito con un bombillito. Sara, ¿quién te ayudó a hacer ese experimento? Mi mamá me explicó y yo lo hice. Soy del grado decimo F, me llamo Fernanda Gómez Escobar. Fernanda, cuéntenos, ¿en qué consiste su experimento? Mi exposición es sobre muñecos navideños. Esto lo enseñó la profesora de artística, Omaira Archile. Bueno, esto consiste en Fomi Mirellano y esto nos ayuda mucho para como un futuro. Eso nos sirve para poder tener trabajo, para poder vender y pues los interesados pueden preguntar. Bueno, ¿quiénes construyeron esta exposición? Yo. ¿Y quién más? Yo sola. La profesora me enseñó y ya yo lo hice.